Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes. Esperando la noticia. Sí, así es. Ya deben estar mencionando. No me puedo ir sin oír la noticia. Lo que pasa es que Fulvio hoy está mal. Hoy no está, sí. Está malito de la gripe. Hay que saludar a Fulvio Ureña, que está en su casa, ¿verdad? Sí. Y esperamos también por Carolina. Con una pertinaz. ¿Cómo se llama la gripe ahora? ¿Cómo se llama? Suspensión. La suspensión. Señores, este es un país de checha. O es extraordinaria. Porque nos había dado gripe a todos. Sí. Y nos volvió a dar. Es extraordinaria. Bueno. Señores, miren. Claro. Miren. Claro confirma que técnico investigado por la Policía Nacional es su empleado. Revela conversación entre coronel y empleado de Claro sobre sabotaje a elecciones. La empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana confirmó este martes que Manuel Antonio Regalado Martínez, quien fue detenido por la Policía Nacional para fines de investigación por su presunta vinculación al alegado sabotaje en las elecciones municipales del pasado domingo, es empleado de esa entidad comercial. Deseamos informar que el señor Manuel Antonio Regalado Martínez, detenido por la Policía Nacional para fines de investigación del evento asociado con la Junta Central Electoral, es empleado de Claro Dominicano, indicó en un comunicado de prensa. Según las declaraciones de la Policía Nacional Regalado Martínez, es objeto de una investigación por supuestamente tener conocimiento sobre un incidente relacionado con los equipos del sistema de voto. El director de la Policía Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte confirmó que permanece bajo arresto este ciudadano. Está siendo investigado también el coronel asignado a la seguridad del candidato presidencial Luis Sabinader por tener conocimiento de un supuesto boicot en la suspensión de las elecciones del pasado domingo, recién pasado domingo. Nosotros tenemos una nota que nos envían aquí de la conversación, la transcripción de la conversación telefónica. Dice, el día 16 de febrero a las 11.34 minutos de la mañana comienza la conversación entre las dos personas. El técnico de Claro dice, Manuel Antonio Regalado, es el técnico, no se confíe, dice él, cuídese de ese programa que no sea utilizado el electrónico. El coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, bien, bien. El técnico de Claro responde, anoche quería entrar un coronel de apellido asiático a la central de Herrera de forma sospechosa. El técnico de Claro responde, no le permitimos entrar. El coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta dice, bien. O sea, luego... Hablando con... Sí, claro. Luego sigue la conversación, dice el técnico. Le voy a pasar el dato del coronel porque sabrán que salió de la empresa. El técnico vuelve y le dice, hermano, no puede compartir las fotos. Me llamaron las garras del león. No sé a qué se referiría con las garras del león. No, ya vi al hijo de César... Medina. Medina, que quiere que me tenga... Si es la garras del león, es el león. Ok. Ay, Dios mío. El técnico de Claro dice, en un rato diré a ciencia cierta lo que pasó. A las 2.25 del domingo de ese día, 16 de febrero, el técnico de Claro dice, hermano, ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejaran los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaban los candidatos que serían afectados. ¿Qué fue lo que sucedió? No se visualizaba. No me visualizaba yo. Exacto. El técnico dice... Era un simple rígido. Aún aquí, aún estoy aquí. El coronel Ramón Antonio Gómez dice, ok. El técnico de Claro dice, reiniciaron los equipos, pero no recogieron los mismos a la configuración de fábrica. Hay un equipo que mandaron a sacar de la junta, pero no han podido sacarlo. Ese equipo es la llave de todo. Me pidieron sacar la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme. Ellos se encargarán de lo otro para sacar algo. No sé qué, pero todavía está en la junta. Esa es la conversación que se hizo pública ayer entre el técnico de Claro Manuel Antonio Regalado y el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, que alegadamente pertenece a la seguridad de Abinader. Aquí hay unas imágenes del Telenor que pudo captar, creo, que fue de Telenor. El momento que a las dos de la tarde, muy próximo a la suspensión, se retiraron equipos de los centros. Se retiraron equipos de los centros. Y yo decía, mira dónde empieza el problema. Y se ha dicho siempre, la cadena de custodia. Y ahí el técnico habla de que han intentado sacar un equipo de la junta que no han podido, quizá por la presencia de mucha gente y de los mismos delegados políticos. Pero está ahí. Si existiera un poquito de cuidado, la cadena de custodia, que es la garantía, es la garantía para ambos extremos. Si han violado, ese equipo no se restaura y se coloca de nuevo. Pero si han violado y el asunto está ahí y han mantenido la cadena de custodia, es muy probable que los resultados de la investigación sean positivos al daño causado. Pero cuando tú lo sacas, lo puedes utilizar y resolver y evitar pruebas que te puedan causar en definitiva una acusación. Es decir, que la cadena de custodia de esos equipos está reglamentada por la propia junta y los delegados políticos para garantizar la fidelidad de los datos y de las operaciones que se han hecho. Entonces, lo que refleja, lo han tergiversado y veo que los medios han querido colocarlo porque creo que el Estado no permite que se coloque que esto está investigado por los casos sucedidos el domingo y no se atreven a indicar que lo que hay ahí en esa conversación es una descripción de una operación maliciosa en desmedro de la calidad y condición de los equipos y del proceso mismo. Ahora, sí deben ser investigados, sí deben ser investigados. Me caí. Es decir, que debe ser investigado y por eso es que yo he dicho, no puedo ser un ente de motivación al desorden, pero tampoco me lleven a la carrera a que yo acepte por golpe y por razo que aquí no ha pasado nada. Es lo único que le pido, que sean sensatos en hacer que yo confíe hacia donde me llevan. Es lo único que yo pido. Bueno, con relación a todo esto, ahora vemos ahí en la prensa nacional, y de hecho un amigo que también te lo viento nos lo comparte, de que el técnico fue ingresado a un centro de salud supuestamente con golpes. Dice que un hematoma en un brazo y un pie y ya se está denunciando que él mismo existe la posibilidad de que haya sido torturado. Pero fue llevado por las autoridades o fue él... Eso es lo que queremos saber. No, lo aparece el abogado. Lo que queremos saber es a qué hora él salió, de dónde él estaba y quién lo llevó directamente. Aquí no se termina de meter la pata, este es un país donde se mete mucho la pata. Ay, perdón, iba a decir, ay, diablo, pero esto se acabó. Porque ven acá, ante una situación como esta de lo que está ocurriendo y alguien que está... Ya yo vi que el estado es torpe, el estado es torpe. Aparentemente involucrado, esa es una persona que hay que cuidar, que hay que evitar cualquier cosa. ¿La mandaron para la calle? Claro, y si lo mandaron para la calle... Lo están poniendo en el ojo. Exactamente, están poniendo de que pueda ser agredido por cualquier persona, incluso su vida coge peligro. No sé, no manejo la información, vamos a ver. No, no, pero básicamente es así. En breves minutos habrán ruedas de prensa, tanto del PRM, ¿verdad, Homedo? El PRM tiene una rueda de prensa hoy y también la presidencia de la República, las 9.30 tienen otras ruedas de prensa. Vamos a ver todo lo que va a suceder. ¿La presidencia o...? Sí, la presidencia de la República tiene una rueda de prensa a las 9.30. Y entonces ya a las 10 de la mañana la audiencia publica con los partidos políticos con relación a las elecciones. ¿Y el PRM a qué hora? No, 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 no. Incluso yo tenía una ayer, si no me equivoco era ayer que tenían una rueda de prensa. Vamos a estar atentos a ver si nosotros podemos por lo menos pasar a la rueda de prensa en vivo. Atención, Giovanni, para que se mantengan atentos a la rueda de prensa para hacer cualquier enlace. Por favor, Yayan, a ver si puede conseguir otros datos de la persona que tiene la información de la clínica. Sí, sí, está en el estín. Bien, voy a leer, si me pueden colocar la fotografía, mientras leo. Déjenme ver aquí que se me... Yo lo oí, ahí está. Ah, pero esposa del técnico, claro, dice que llevado... Se fue llevado a centro médico con un hematoma en un brazo y un pie. Él se llama el técnico Manuel Antonio Regalado, dice que está investigado por ofrecer supuesta información relacionada a un presunto sabotaje a las elecciones. Está supuestamente en un centro médico con hematomas en un pie y en un brazo. Natalia de los Santos, que es la esposa, ha dicho que quiere que se proteja la vida de su esposo. Y la de ella. Que no sabía que le habían provocado el hematoma. Dice que ella estaba llorando. La mujer dijo su esposo es inocente y que no tiene nada que ver con eso. El esposo de ella para mí es el testigo de Dios. Dice que el técnico es investigado por supuestamente haber dado información a un coronel asignado al candidato presidencial Luis Abinader sobre presunta trama para vulnerar el sistema de la Junta Central Electoral. Además, el técnico es investigado, el coronel también Antonio Guzmán Peralta, quien fue asignado al candidato presidencial del PRM Luis Abinader. O sea, ya más adelante veremos la información de lo que está sucediendo. Bueno, con todo esto, naturalmente es importante que la OEA que está presente aquí en la República Dominicana y todos los demás organismos internacionales que se encuentran presentes observando este proceso, han debido involucrarse de manera directa en esta investigación porque es que no pueden ser autoridades locales las que hagan la investigación, lamentablemente, porque nada de lo que se haga aquí, aunque sea verdad, tampoco se va a creer. Además, las autoridades ahora mismo están todas cuestionadas. Sí, sí, tengo que decirlo así, Francis. Pero tú no confías en tu autoridad. No, 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 lo que pasa es que ahora tú puedes pintar el Palacio Nacional de blanco o de rojo y la gente no va a creer que es rojo. Va a decir, no, no, él se ve rojo, pero yo tengo dudas, porque tenemos que entender eso. Ahora mismo hay un incertidumbre en la República Dominicana, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la OEA que investigue todo y que sea la OEA que diga y que todos los partidos y que todo el mundo se eche a un lado para que sean ellos como organismos internacionales los que tomen las decisiones y los que den el resultado final de la investigación. Gracias.